Hola que tal chicos y chicas, si estáis viendo este vídeo es porque habéis decidido lanzarnos a la aventura y habéis puesto al Reino Unido en vuestro camino. Tanto si queréis trabajar como si os vais de allí de hacer un curso de inglés, a ser au pair, cualquier cosa que vayáis a hacer en el Reino Unido, yo me pensaría sacar el número de la Seguridad Social Inglés o el llamado Insurance Number. No es un proceso que lleve mucho tiempo, pero yo recomendaría que lo hicieses lo antes posible. Eso os ahorrará mucho tiempo en el futuro. Así que empezamos. Al igual que en España, todo trabajador necesita tener un número de identificación a través del cual tener registrados tus datos laborales, tu empleador, cotización, etc. A través de este número, Hacienda va a conocer cuál es tu actividad laboral y hacerte pagar impuestos por ello. Lo primero que debes saber es que nadie te va a dejar trabajar si no tienes un Insurance Number o lo que nosotros conocemos como el número de la Seguridad Social. Lo primero que tienes que hacer es hacer una llamada de teléfono para pedir cita. Aquí normalmente los centros donde se solicitan el número de la Seguridad Social se llaman Job Centers, pero no puedes ir presencialmente y decir quiero una cita para aplicar para un Insurance Number. Normalmente siempre, siempre, siempre vas a tener que llamar a este número y ellos te van a dar cita a uno de esos centros, el que más cerca te pille normalmente vaya. Y no te preocupes porque la llamada sea en inglés, si no has tenido muchísima experiencia, si no sabes hablar muy bien inglés o lo que sea, no te preocupes en absoluto. Es una llamada en inglés súper sencilla y además tenemos una serie de trucos. Uno de los consejos que te voy a dar va a ser que descargues una aplicación de grabación de llamadas para el teléfono. Hay de hecho algunos móviles que ya tienen esa opción para poder grabar llamadas de teléfono. Esto te va a resultar súper útil para volver a escuchar la llamada, volver a escuchar todo lo que te han dicho, si has tenido problemas y cuelga tantas veces como necesites. Si no te has enterado, vuelve a llamar. Para Android tenéis una aplicación que os voy a dejar aquí abajo en la descripción que se llama Call Recorder y para iPhone tenéis otra que se llama Tipo Call, Tapea Call. Pues con esas dos aplicaciones podéis empezar a funcionar perfectamente. Para los primeros días que estéis en reunidos van a resultar súper útiles. Si no entendéis una cosa lo podéis a poder escuchar mil y una veces. Es probable que te cueste al principio entender la llamada, pero lo más importante es que no te van a juzgar. Así que llama tantas veces como necesites y pregunta tantas veces como necesites. Al final te vas a hacer a ello y lo vas a hacer así. A mí al principio me costó entenderlo y fue algo así. Este es el número de insurances nacional. Por favor, para ayudar a llamar A. Si te ha gustado, por favor presa opción 2. Otro de los consejos que te voy a dar antes de que empieces la llamada es tener un papelito a mano y un boli. Vas a tener que anotar una serie de cosas y sobre todo tienes que tener preparados los datos esenciales porque te los van a preguntar. Además asegúrate de que sabes deletrear en inglés cada uno de ellos porque les va a servir de gran utilidad para los funcionarios que te van a atender. Nombre y apellidos, ciudad y país de origen, fecha de nacimiento y tu número de teléfono británico. Si todavía no tienes uno te puedes acercar a cualquier Tesco o a cualquier off-license y ahí van a tener segurísimo tarjetas 10K o Tesco Mobile, Lo3, cualquier operador te va a servir. Es probable que te pregunten también qué día llegaste al Reino Unido. No maquilles esta pregunta. Mucha gente la maquilla y no hay razón ninguna. Simplemente quieren saber qué día llegaste y ya está. Este de aquí es el número que vas a necesitar para aplicar para un insurancesnapper. Está abierto de 8 a 6 así que no me seas vago y llama a primera hora. Y ahora sí, ya lo tienes todo para llamar. Vamos a ello. Lo primero que te saldrá es una persona advirtiéndote de que esa llamada no tiene ningún coste extra y sobre todo que no puedes llamar por parte de otra persona o si no estás en el Reino Unido. Una vez que llegues al Reino Unido es cuando debes hacer la llamada y no antes. A continuación te dará una serie de opciones que vas a tener que escuchar detenidamente. La primera sería si has aplicado ya anteriormente por un insurancesnapper y necesitas hacer alguna consulta y la segunda es más opciones. Una vez que le dais a más opciones, ahí es cuando vais a poder aplicar para vuestro insurancesnapper. Así que escuchad detenidamente porque os va a decir qué es lo que necesitáis. No obstante, ya lo tenéis preparado. Para que te familiarices un poco con la conversación, una vez que te pasan con el funcionario sería Y él y ella te dirá algo como Y a continuación es cuando te va a hacer una serie de preguntas. Es posible que te pregunten para qué necesitas un insurancesnapper. Simplemente responderles que estéis buscando trabajo y que queréis trabajar. Y por último, Y eso es todo de la entrevista. Ya no hay nada más que hacer. Tras esta pequeña entrevista te va a dar una serie de opciones para acudir a un job center Y tener una entrevista personalizada con la persona que va a realizar tu insurancesnapper. Esto es algo muy sencillo. Entonces, como he dicho, te va a dar la fecha y la hora. La puedes cambiar, puedes decirle si te deja, si hay alguna otra alternativa, si se puede cambiar, lo que sea. No obstante, si la tienes que cambiar más tarde no hay ningún problema en absoluto. Normalmente no suelen tardar mucho en dar cita, depende de la temporada. Pero no debe ser más allá de dos semanas o tres semanas. También depende de la ciudad, lo grande que sea y la capacidad que tengan los job centers de tu ciudad. Él a través de tu dirección sabrá cuál es tu job center más cercano y el que será más apropiado para ti. Él te va a dar un número de referencia que debes anotar en ese papelito que hemos preparado anteriormente. Porque ese va a ser tu número de referencia en el caso de que tengas que multiplicar la cita, que no te acuerdes y tengas que llamar. Así que ponlo a salvo. Y ahora prepárate porque tienes que ir a tu cita con la seguridad social. Básicamente es el mismo proceso y sistema. Un funcionario te va a hacer una serie de preguntas, va a rellenar un formulario y ya está. Y va a empezar a tramitar tu solicitud. Lo primero que deberías hacer para obtener el insurance number sería tener toda la documentación necesaria. Esto es el DNI, pasaporte, etc. Por el mero hecho de ser europeo solamente con el DNI te bastaría. Es decir, como europeos nosotros tenemos derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Pero es más preferible que usemos el pasaporte. No obstante, con DNI estaría todo listo. Para aplicar para el insurance number no necesitamos una prueba de padres o lo que nosotros llamamos la prueba de residencia. Los funcionarios no te van a comer. Es decir, solamente te van a hacer una serie de preguntas para saber exactamente cuál es tu condición. Pero repito, no te van a comer. Es probable que te hagan las mismas preguntas que hemos dicho anteriormente. Algunos son muy characheros, así que aprovecha para que te digan cuán bonito es tu país. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Una vez terminada la entrevista te daré un papelito como el que os voy a enseñar ahora. Este papelito. Lo podéis ver bien aquí. Normalmente con decir que ya has aplicado para un insurance number y que tienes la cita, ya podrías trabajar. No obstante, con este papelito definitivamente no deberías tener ningún problema para que, en el caso de que vuestro empleador os pregunte por el insurance number. Lo más común en Reino Unido es decirle a tu jefe, he aplicado para él, lo voy a recibir enseguida. En cuanto lo recibas, simplemente dáselo. Y ahora viene lo decisivo. Un mes después recibirás esta carta. Aquí ya viene reflejado tu insurance number y ya estarías dado de alta con todas las de la ley. Así que lo primero que debes hacer es entregárselo a tu empleador porque ahora viene la sorpresa. El problema de empezar a trabajar sin tener un insurance number es que posiblemente Hacienda te ponga un número de emergencia en el pago de tasas de manera que empezarás a pagar más tasas de lo normal. Con más tasas de lo normal digo más tasas de lo normal. Pero no te preocupes porque en cuanto entregues esta carta a tu empleador, él se pondrá en contacto con Hacienda, todo se regularizará y automáticamente en tu próxima nómina recibirás todo el dinero que te han quitado de más. En el caso de que esto no suceda, simplemente llama y ellos lo van a arreglar enseguida. Lo dicho, asegúrate que das una dirección en la que vayas a estar al menos el próximo mes. Después, una vez recibida la carta, puedes cambiar la dirección las veces que quieras. Una vez que tengas el insurance number, y esto a mí me ha parecido lo más útil de todo el proceso, es registrarte online en Hacienda. Hacienda aquí en Reino Unido se llama HM Revenue Customs. Puedes buscarlo en Google como HMRC y a través de tu insurance number y si has guardado todas las page lips hasta ahora, es registrarte online. ¿Por qué es útil? A través de ahí puedes ver lo que te pagan, cuánto vas a pagar en todo el año de tasas, si te están cobrando mucho, si han calculado mal la media que vas a ganar ese año. O incluso si te vas del Reino Unido, puedes pedir de manera online y directamente a tu cuenta y sin el famoso cheque, la devolución de tasas que hayas pagado de más en todo ese año. No olvidéis esto porque os podéis volver a España y poder hacerlo de manera online totalmente gratuita. Y además, debéis hacerlo porque a veces supone hasta la mitad del sueldo. No siempre serás merecedor de esta devolución, pero es conveniente decirle a Hacienda que te has ido del país y que quieres que se ajusten un poco las cuentas. Y ahora ya estáis listos para empezar vuestra aventura en el Reino Unido, este maravilloso país, así que a disfrutar y dejadme en comentarios qué más os gustaría saber, ya sea de Irlanda o ya sea de Reino Unido y así haremos ese vídeo. ¡Un abrazo!